Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Spanish from Spain. Yo soy Reyes, y hoy vamos a ver el verbo tener. Vamos a ver expresiones con este verbo que es tan común, que es tan habitual, que usamos todos los días, a todas horas. ¿Qué os parece? ¿Creéis que le podéis sacar provecho a la clase de hoy? Pues claro que sí, ya lo digo yo. Vamos a empezar, vamos a empezar con tener en mi poder. Tener en mi poder es una expresión que denota que tenemos algo, que poseemos algo, pero eso que poseemos es valioso. Alguien tiene en su poder diamantes, tiene en su poder mucho dinero, suele usarse en las películas, en los dibujos animados, en los que esos personajes pues tienen en su poder cosas valiosas, ¿vale? Pero en la vida real, alguien tiene, puede tener en su poder un conglomerado de empresas o de multinacionales que le hagan muy rico. Cualquier cosa que tengamos que nos dé poder, pues podemos usar la expresión, tener en mi poder. Es decir, la poseemos, pero además tiene un valor. Yo no tengo en mi poder un tenedor, o no tengo en mi poder una silla. Hoy tengo novedades para vosotros y es que hace buen tiempo ya, ha venido el buen tiempo, ha salido el sol, y esto, pues oye, ¿qué queréis que os diga? Es una novedad. Y como tenía esta novedad... ¡Vaya! Por cierto, expresión, ¿vale? Tener novedades. Tenemos novedades cuando tenemos noticias nuevas, cuando podemos comunicar información que no conocéis, ¿eh? Tenemos novedades. Es muy habitual cuando hablamos entre amigos decir, tengo una novedad, o tengo novedades, tengo algo jugoso que contarte, tal vez un cotilleo, una cosa de la que me he enterado, y tú no sabes. Tengo novedades. Tengo entendido que, tengo entendido que estáis enamoradas y enamorados. Claro que sí, porque llega la primavera y la primavera la sangre altera. Tener entendido, que es la expresión que yo quiero enseñaros, es saber algo, una información, pero no de forma muy precisa y no de forma directa, porque me lo hayáis dicho vosotros, sino porque alguien me lo ha dicho, porque yo lo he visto, en fin, porque tengo información, pero no es de primera mano. En esos casos vamos a utilizar la expresión tengo entendido. Tengo entendido que os gusta el español. Bueno, en este caso no lo tengo entendido, sino que estoy completamente seguro. Hay una expresión que quiere decir que, tenemos demasiado de algo, ¿vale? Y esa expresión se usa con el verbo tener, y es tener de sobra. Si tenemos de sobra, es que no necesitamos más. ¿Quieres más vino? No, no, yo tengo el vaso lleno, tengo de sobra, si yo no bebo mucho. ¿Quieres que te deje dinero para pagar el jersey? No, no, no te preocupes, porque he mirado en la cartera y sí, tengo de sobra, es decir, tengo suficiente, tengo más del que necesito, para ese momento o para lo que yo quiera expresar. Pero la idea es que tenemos suficiente, nos sobra, tenemos de más. Bueno, espero que tengáis claro lo que quiere decir tener de sobra, como espero que tengáis claro también la expresión tener claro algo. Tenemos algo claro cuando lo sabemos, cuando lo comprendemos, cuando lo entendemos, cuando lo hemos cogido, que también decimos en español como expresión coger, es una acepción del verbo, de este verbo, que puede ser un tanto controvertido en otros lugares del mundo hispanohablantes. Bueno, pues que tengáis claro que el verbo coger puede ser un poco controvertido, si lo utilizamos en otros lugares que no son España. Esta es casi una frase, no, no es casi una frase, esta expresión es una frase hecha, una oración, y os la voy a decir ahora. Y es tener cosas importantes de las que ocuparse. What? ¿Cómo? Pensaréis, pero Reyes, repítela, no hay problema, chicos, chicas. Tener cosas importantes de las que ocuparse. Tenemos cosas importantes de las que ocuparnos cuando tenemos deberes, tenemos trabajo, tenemos obligaciones, responsabilidades que son importantes y las que debemos solucionar, debemos hacer, debemos acabar. Tenemos cosas importantes de las que ocuparnos. Yo sé que vosotras tenéis cosas importantes, de las que ocuparos. Y vosotras me diréis, pero Reyes, ¿dónde tienes las pruebas que confirman tu idea? Ah, pues no tengo pruebas, no tengo pruebas, no tengo indicios, no lo sé, simplemente pues conjeturo, simplemente elucubro, pienso que puede suceder así, ¿no? Y si os habéis fijado, he usado la expresión tener pruebas, tener pruebas. Tenemos pruebas cuando hay hechos constatados que confirman que algo ha ocurrido, que algo ha pasado, que una idea o que algo que pensamos está en lo cierto o está equivocado, basándonos en las pruebas, evidencias, hechos. Tener pruebas. Es algo que podéis escuchar, por ejemplo, en las películas de detectives. Yo estoy viendo ahora una serie que se llama Hercule Poirot de Poirot, y él tiene siempre muchas pruebas, porque es muy listo Hercule Poirot. Hercule Poirot tiene muchas pruebas, pero además siempre tiene un buen plan, siempre tiene un plan para solucionar los crímenes, los delitos. Hercule Poirot siempre tiene muchas pruebas. También tiene un plan, también tiene un plan. Tener un plan es... Tener un plan es saber cuáles son los pasos que vamos a seguir para solucionar algo, para lograr algo, para hacer un proyecto, tenemos un plan. O tenemos un plan para el fin de semana, si tenemos una cosa que hacer, vamos a hacer algo, hemos planeado y hemos quedado con otras personas, en que, por ejemplo, vamos a hacer una excursión a la montaña. Pues eso también sería tener un plan, tengo plan para este fin de semana. Pero también nos podemos referir a un trabajo, ¿vale?, que vamos a solucionar de un modo y tenemos un plan. O queremos captar más clientes para un producto que vendemos y tenemos un plan. Tenemos pasos o secuencias que nos van a ayudar a conseguir un objetivo. Hay que tener presente, hay que tener presente que el verbo tener es muy usado, y por eso yo os lo quiero enseñar, y por eso yo os quiero dar expresiones con el verbo tener. Yo eso quiero que lo tengáis presente. Tener presente, tener presente es ser consciente, en ese momento, ten presente. Ten presente que si corres mucho, haces mucho ejercicio, después vas a estar cansado, tenlo presente. Es decir, sé consciente. Yo quiero que tú pienses en esa información, en eso que va a ocurrir. Y te digo, tenlo presente. Ten presente que si no estudias español no vas a aprobar el examen del DELE, tenlo presente. Es decir, sé consciente. Quiero llamar la atención, hacer una llamada a la atención, para que tú te des cuenta o pienses en algo. Y vosotros podéis decir, bueno, pero es que no tiene que ver, no tiene nada que ver que yo suspenda el examen por no estudiar. Eso no tiene nada que ver. Hombre, ¿cómo que no tiene nada que ver? Está estrechamente ligado, conectado, relacionado, tiene todo que ver. Tenemos esta expresión, no tener que ver cuando algo no está relacionado. Eso no tiene que ver, no tiene que ver, ¿vale? Si tiene que ver, es que sí está relacionado. Aunque es una expresión que se usa más en negativo, y por eso yo he querido enseñarosla en primer lugar con frases o oraciones negativas. No tiene que ver una cosa con otra, a veces utilizamos esta preposición con, no tiene que ver una cosa con otra, cuando no hay relación. No hemos acabado, ¿eh? No hemos acabado. Os voy a enseñar más expresiones. Como, por ejemplo, tener en contra algo. Si tenemos en contra algo, es que algo no juega a nuestro favor, es que algo nos perjudica, ese algo nos afecta negativamente, y va a hacer que no podamos lograr un trabajo nuevo, o lograr una conquista, quedar con otra persona, enamorar a otra persona, en fin, tenemos algo en contra. También usamos esta expresión diciendo que tenemos algo en contra con alguien, ¿vale? O alguien tiene algo en contra de nosotros, ¿vale? ¿Qué tenéis en contra de mí? Yo digo, ¿qué tenéis en contra de mí? Porque siempre os metéis conmigo, siempre me ofendéis, me dejáis de lado, me hacéis el vacío. A ver, ¿qué tenéis en contra de mí? Tener en contra de una persona. Y es cuáles son los motivos, cuáles son las razones para que exista esa enemistad, para que exista ese recelo, esa acritud, esa mala relación, esa conducta por vuestra parte en mi contra, contra mí. ¿Qué tenéis en contra de mí? A ver, hay una expresión que usamos con animales, ¿vale?, y es tener enseñado a un animal, hacer algo. Los perros hacen trucos, levantan la patita, ¿vale?, dan la vuelta, hacen la croqueta, van rulando, rodando, hacen la croqueta, pues digo que yo tengo a mi perro enseñado, lo tengo enseñado, ¿vale?, porque hace esas cosas cuando yo se lo pido, cuando yo se lo digo, ese perro está enseñado, y yo digo que lo tengo enseñado. Podemos usarlo en un tono humorístico, cómico, que puede ser ofensivo dependiendo del contexto y de la persona, pues cuando lo usamos con seres humanos. ¿Qué bien se porta tu hijo? No, es que lo tengo enseñado, lo tengo enseñado. Bueno, es un, es una expresión que puede ser un poco despectiva, así que va a depender del contexto y de cómo lo utilicemos, tal vez estamos bromeando, y cuando estamos bromeando, pues este tipo de expresiones valen, ¿vale?, no son ofensivas, o tienen un carácter más lúdico, ¿sí? Pero, bueno, que lo sepáis, que tenemos enseñado sobre todo a animales que cumplen con órdenes sencillas que nosotros les decimos que hagan. Y es que, cuando nosotros enseñamos a alguien, lo que estamos haciendo es que esa persona tenga conocimientos, tener conocimientos. Yo tengo conocimientos sobre el español, tengo conocimientos sobre la gramática, tengo conocimientos sobre la enseñanza de lenguas extranjeras, o segundas lenguas, terceras, ¿no? Tengo conocimientos. Es decir, que he aprendido, que conozco la teoría, que tengo experiencia en este campo, y por lo tanto, tengo conocimientos. Importante que vosotros tengáis también conocimientos sobre el español, para que os defendáis mejor, y os sintáis más cómodos cuando habléis español. Tener conocimientos sobre lo que sea. Acabamos ya, esta es la última, os lo prometo, de verdad, aguantad un poquito, porque esta es la última. Y es la expresión tener lugar. Si algo tiene lugar, es que ocurre. Ocurre además en un espacio físico porque todo viene a ocurrir en un espacio físico. Vosotros me diréis, no, pues cuando soñamos las cosas no ocurren en un espacio físico. Bueno, puede ser, o el espacio físico no es reconocido, pero bueno, la mayoría de cosas que hacemos tienen lugar en un espacio físico. Entonces ocurren, suceden, tiene lugar, tiene lugar. ¿Vale? El examen tendrá lugar en la facultad de filología. La fiesta tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu. ¿Vale? La fiesta, el concierto, por ejemplo. Tendrá lugar, es que sucede, es que ocurre. Tener lugar. Pues ya está, hemos terminado, ¿no? En algún momento había que terminar y este es el final. Os voy a echar mucho de menos, pero ya sabéis que nos podemos ver la semana que viene. O si os ha gustado el vídeo, comentáis, le dais al like y os suscribís. Y volveremos a vernos sucesivamente, hasta que os canséis de mí. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí, y más ahora que aquí, en el hemisferio norte, llega la primavera. Nos vemos, cuidaos mucho y sed buenos, y un poquito malos también.